...la ilusión por trabajar por este proyecto político del Carrequín Podemos, que yo creo que tiene mucho que decir en los próximos años en Euskadi. No sé si me va a permitir la broma de decir, en buen momento se ha marchado de Madrid. Pues ha sido muy justo y no estaba, vamos, cuando yo tomé la decisión de renunciar al acta para venir al grupo parlamentario en Gasteiz, desde luego no se atisbaba, se atisbaba la posibilidad, pero no estaba encima de la mesa de adelanto electoral y bueno, al final ha sido cuestión de un par de semanas. Bueno, también es verdad que, se suele especular y dicen, es que ECO, que se representa a partido ECO en la coalición, claro, pierde un representante. La verdad es que poco tiempo porque están ya metidos en campaña electoral, es evidente. Sí, yo creo que el análisis que yo hice en enero, cuando esta posibilidad se puso encima de la mesa, que me llamó Lander Martínez para proponérmelo, pues el adelanto electoral estaba ahí. Ya empezaba a sonar super domingo y si no, pues todo ahí parecía indicar que sería septiembre-octubre. Con lo cual yo tomé la decisión sabiendo que serían solamente unos meses. En un punto además que la legislatura estaba muerta ya, que los debates eran políticos y polarizados y en los que la posibilidad de sacar leyes o tomar medidas realmente con impacto estaban muy limitadas. Sí, el problema está que resulta que estas elecciones, las generales, se convocan en abril, pero es que luego tenemos, usted eso ya lo sabía porque venía en el calendario, las elecciones de mayo. Y el problema está que ahí se paraliza la vida política, bien sea en Madrid, bien sea en Euskadi. Sí, efectivamente. Vamos a una campaña continua de tres meses prácticamente. Desde el anuncio de disolución de las Cortes el próximo 5 de marzo, pues ya todos los partidos estamos en modo pre-campaña. Y efectivamente se paraliza de facto, que no formalmente, porque sigue habiendo plenos en el Parlamento Vasco, seguirá habiendo plenos tanto en abril como mayo, pero sí que es verdad que las semanas de campaña se para. Pero sobre todo se para porque, bueno, pues no es un momento fácil para llegar a acuerdos, para construir, y sobre todo porque esa actividad parlamentaria se convierte en escenario electoral. Con lo cual se mezcla un poco la política institucional, la política electoral, pero bueno, no es algo ajeno ni extraño en la vida política, es lo que hay. Y bueno, yo creo que los partidos también tenemos experiencia y sabemos jugar con eso y diferenciar los campos. Como hace un instante estaba hablando con el secretario general del sindicato, él hablábamos precisamente de lo que puede acontecer, y sobre todo en Madrid, ¿no? Hablando de los tres partidos de la derecha, ¿qué es lo que le pasa a la izquierda que no da alternativas? Bueno, yo creo que ni a la izquierda ni a la derecha, porque la derecha tampoco está poniendo una alternativa ni un proyecto de país más allá de un modelo recentralizado y una identidad española, ¿no? La unidad de España y la igualdad muy tramposa de todos los españoles, porque la igualdad de todos los españoles debería medirse en función de que nazca en la familia que nazca, con las posibilidades económicas que nazca, tenga una igualdad de oportunidades, y eso estamos viendo que tras la crisis es todavía mucho más deficitario de lo que era antes. Y sobre todo este ruido, este debate que yo creo que no trasciende, lo que no permite es construir proyectos políticos, o quizás es que este ruido esconde la falta de proyectos políticos. Hay temas muy importantes de los que no se está hablando políticamente y eso paraliza al país. No estamos hablando de cómo afrontar el cambio climático, de cómo va a afectar la digitalización a nuestra economía y a nuestra sociedad, no estamos hablando de cómo hacer efectivos los derechos de las mujeres, no estamos hablando de cómo reducir la desigualdad, y todo eso nos supone una parálisis, no sé si de una década, pero ya cinco años al menos en el que vamos a pagar ese retraso respecto al mundo que sigue evolucionando. Claro, pero estamos escuchando hablar de las comunidades desleales y la posibilidad de que las transferencias se paralicen. Es más, incluso también se habla de la recentralización. Bueno, la moción de la semana pasada en el Senado es simplemente vergonzosa, porque lo que está instando el Senado es a que no se cumpla la ley, que no se cumpla una ley orgánica como es el Estatuto de Guernica. Y eso dice mucho de los partidos y de quiénes se están apoyando detrás. Efectivamente, la recentralización está encima de la mesa. Creo que es un proyecto político que mucha gente tenía en mente, o al final ciertas esferas políticas, y que todo lo que ha pasado en Cataluña ha sido como que ha quitado el muro de contención y libremente ahora todo el mundo. Y están aprovechando Cataluña efectivamente para apuntar a otras comunidades, a otros modelos de relación con el Estado, y efectivamente está claro que Euskadi está en el punto de mira. Si miramos a Euskadi, y por tomar y por ver decisiones también, el carré que imponemos tomó una decisión el otro día, y es precisamente apoyar dos de las leyes que había puesto sobre la mesa, el apoyar de una forma u otra, permitir que salieran adelante dos de las leyes que había puesto el Partido Nacionalista Vasco sobre la mesa. ¿Fue un mal menor? Creo que fue una decisión responsable, que vino a subsanar un déficit del Gobierno, de saber llegar a acuerdos, y eso creo que se está demostrando en los últimos meses, cómo para los presupuestos el Gobierno no fue capaz de lograr los apoyos de la oposición, y cómo no hizo, desde que anunció que traería estas leyes al Parlamento, ningún esfuerzo por acercar o por lograr ese apoyo parte de la oposición. Cuando tú traes un texto al Parlamento, en este caso, si tú quieres el apoyo, traes el texto antes, intentas pactarlo, e intentas ver en qué términos la oposición está dispuesta o no a dar su apoyo. Si tienes el texto cerrado, pues obviamente tienes que estar a expensas de lo que decida o lo que no decida la oposición. Con lo cual, yo creo que el Gobierno pecó quizá de soberbia, porque no voy a decir de inocencia, el PNV sabe perfectamente cómo se negocian los apoyos parlamentarios, y si no lo hizo fue precisamente o por un cálculo electoral o por creer que le salvaríamos. En este caso, Carrequín Podemos decidió actuar con responsabilidad y permitir que esas leyes, que tenían un impacto directo en muchas personas en Euskadi, saliesen adelante. Pero, repito, era una cuestión de aceptar, aunque sea poco, aceptarlo, ¿no? Porque hablamos, por ejemplo, sobre todo en la renta de garantía de ingresos, ustedes no estaban de acuerdo con el planteamiento fundamental, querían otras cuestiones más elevadas, ¿no? Por eso le decía lo del mal menor también, ¿no? Efectivamente, ¿no? Pero también creemos que, mientras se puedan ir consiguiendo mejoras, sería irresponsable, por nuestra parte, jugárnosla al todo o nada. En este caso, es una mejora totalmente insuficiente. Nuestro modelo de RGI es completamente distinto al que tiene el Gobierno, al que está planteando el Gobierno en este momento, pero no vamos a cometer la irresponsabilidad de no facilitar esa mejora pequeña, no del todo justa, o sea, que decir, injusta, en el sentido que las mejoras tendrían que ir más allá, pero que, sin embargo, va a mejorar la vida de la gente. ¿Qué lectura hicieron, por ejemplo, de otros partidos como de la oposición, como es el caso de Óscar Herría Bildu, que abandonaron esas votaciones? Bueno, creo que le corresponde a Óscar Herría Bildu explicar y explicó en su momento, pero creo que, bueno, quedó un poco desdibujado en la foto, ¿no? Bueno, puedes facilitar o no facilitar, estar en contra, estar a favor, pero creo que quedó un poco fuera del debate y, bueno, no quiero juzgar una decisión política, que estoy segura que debatieron y tomaron, pero es verdad que en política al final tienes que mojarte, como se dice coloquialmente, y tomar las decisiones. Y creo que Óscar Herría Bildu decidió quedarse fuera del debate y es también una posición política, por supuesto. Bueno, hay otras cuestiones que están todavía sobre la mesa y probablemente no tengan resolución. Tenemos a los trabajadores de la naval en la calle, por poner el ejemplo, a los de la enseñanza concertada amenazando con 10 jornadas de huelga. Una situación ciertamente convulsa y hace falta tomar decisiones. O un caso como, por ejemplo, los aquí de Echa, que todavía sigue planeando, claro. Bueno, respecto a la movilización social-laboral, creo que llevamos unos años en Euskadi, donde las movilizaciones, sobre todo en servicios públicos, no cesan. Recordemos todas las movilizaciones y huelgas que ha habido en el transporte público en Vizcaya, comedores, personal no laboral de las escuelas, en Osaquidecha también ha habido huelgas. Quiero decir que las condiciones laborales en nuestros servicios públicos han sido, digamos, motivo de reivindicación por parte de trabajadores y trabajadoras en los últimos años. El problema de la naval sigue ahí, no se ha encontrado una solución, ni gobierno... ¿Usted cree que hay solución en ese problema? Nosotros siempre hemos apostado por una involucración directa de los gobiernos. Esto es que los gobiernos, tanto de Madrid, responsable por la privatización del astillero hace más de una década, y el gobierno vasco, por tener la competencia de industria, tienen que tener la valentía de invertir en ese astillero. La Unión Europea lo permite siempre que se haga en condiciones de competitividad con inversores privados. Si las instituciones públicas, si el gobierno vasco no cree en la viabilidad, que tiene viabilidad la naval, si no cree en el futuro de Esquerraldea, si no cree que el sector naval es estratégico para Euskadi, ¿cómo lo va a creer un inversor privado? Estamos hablando de, claro, de eso supone ya, de facto ya lo era, porque lleva la parálisis un tiempo, una especie de ahondamiento en la desindustrialización de toda la zona, con lo cual es un problema, ¿no? Porque ¿hay o no hay proyecto industrial en Euskadi? Pues a nuestro juicio no. A nuestro juicio lo que hay es una política industrial que trata de apuntalar con parches la herencia industrial de décadas en Euskadi. La crisis ha destrozado muchísimas industrias, pequeñas, grandes, y sigue. El año pasado, hace dos años, hemos visto como empresas muy importantes han ido desapareciendo de Euskadi. Podemos hablar igual de 2.000, 3.000 empleos industriales perdidos en Euskadi. ¿Se pueden recolocar o no? Pero, claro, ¿dónde se recolocan? El problema es que las industrias que cierran en Esquerraldea no se está creando empleo alternativo en Esquerraldea. Se pueden estar creando en otras comarcas otro tipo de empleo no industrial. Y creemos que el empleo industrial es básico para articular la sociedad, para crear ingresos que permitan esa redistribución. Y a nuestro juicio, el Partido Nacionalista Vasco no tiene un claro proyecto industrial para Euskadi. ¿Y qué otros déficits le echan en cara al Gobierno? Porque antes ha hablado usted del cambio climático, de medidas medioambientales. Usted viene de una formación, lógicamente, ecologista como es EQUO. Yo no sé si hay también política en ese aspecto. No, no hay política. Y además va muy ligada con la política industrial. Porque si algo tiene que ser la industria del siglo XXI, es eficiente y respetuosa con el medioambiente, con los recursos naturales. Esa política industrial que echamos en falta en Euskadi debería orientada tanto a una transformación de la energía, pero también a qué producimos, cómo producimos, industrias que estén produciendo de la manera que se va a producir dentro de 20 o 30 años para reducir emisiones de carbono, para ser más eficiente con los recursos naturales. En el sentido medioambiental, por ejemplo, Euskadi tiene indicadores por debajo de la media no solo de Europa, sino del Estado. Eso quiere decir que durante muchos años en Euskadi no se ha hecho nada por recuperar suelos contaminados, por una gestión de la calidad del aire, algo que hemos estado denunciando desde el Carrequín Podemos, el mal aire que existe en nuestros pueblos y ciudades. En fin, que ha habido una despreocupación por esos temas, cuando además, debido a la industrialización de los años 50-60, pues se ha destrozado nuestro patrimonio natural, lo que ha influido en la calidad de vida de la gente. Y es doble, porque esas zonas altamente industrializadas que a día de hoy están en crisis o que están abandonadas por las instituciones a lo de Esquerra Aldea, Macha Aldea, Barça Aldea, todas esas zonas industriales que poco a poco van perdiendo ese tren económico, ahora mismo tienen una crisis social, pero es que este proceso de desindustrialización también ha machacado sus pueblos, sus ciudades, les ha dejado suelos contaminados, mala calidad del aire, con lo cual son zonas en las que ni hay justicia social, ni hay justicia ambiental. Y eso el Gobierno vasco durante décadas, evidentemente, esto no es de esta legislatura, el Partido Nacionalista Vasco con el partido que más ha gobernado en Euskadi, ha mirado para otro lado en estas cuestiones. Lo que pasa es que muchas veces se nos presenta como alternativa o entramos en un modelo de esas características o entramos en un modelo de empobrecimiento. Es que eso es falso a día de hoy. Creo que cualquier modelo que apueste por el enriquecimiento, no solo económico, sino también social de nuestra sociedad, pasa por estar en equilibrio con la naturaleza o pasa por adaptar nuestra economía, nuestra industria, nuestra movilidad, nuestros servicios, a ese proceso de adaptación al cambio climático, pero a la crisis ecológica en general, a cómo producimos alimentos, a cómo nos movemos, es mucho más allá y efectivamente es una oportunidad. Y así lo vemos nosotros que este proceso que se está dando en todo el mundo, que es una tendencia a hacer las producciones en modo de vida más sostenible en el entorno, porque somos seres humanos que dependemos de nuestro planeta, de la salud, de nuestro planeta para tener nuestra propia salud, la propia viabilidad, la propia sostenibilidad social depende de la sostenibilidad ambiental. Es una oportunidad para construir un mundo más justo, es una oportunidad para que las personas vivamos mejor, para crear empleo de calidad y creo que lo que falta es valentía para abordar estos retos y siempre desde el punto de vista de la transición, evidentemente, no se puede apagar con un botón una industria y con otro botón encender otro. Hay que hacer una transición en la que no se deje a nadie atrás y creo que eso es lo que está faltando, valentía, altura de miras y mirada larga. Hace una referencia al resto del mundo, está el mundo últimamente bastante complejo, bastante complicadito, porque volviendo un poquito a nuestro inicio de la conversación hablábamos precisamente de la irrupción de una derecha, una ultraderecha en el panorama político español de una forma más evidente de la que existía en estos instantes, está aflorando, ha aflorado ya por toda Europa prácticamente, o sea que ya no hay excepciones, se puede decir, y claro, nos estamos encontrando con mensajes que empiezan a cuestionar ya el cambio climático, empiezan a cuestionar las inversiones en medio ambiente, empiezan a cuestionar elementos sustanciales que sabemos que entran en debate, como es la inmigración, por ejemplo, ¿no? ¿Qué alternativa se le puede dar a esto? Porque ustedes han sido muy críticos también con el propio gobierno vasco. Y un elemento más, los derechos de las mujeres, están empezando a ser... por todos estos movimientos, partidos reaccionarios. La alternativa tiene que darse en positivo, constructiva y con ilusión. Por ejemplo, en Europa, los partidos que se están mostrando, que están creciendo, que se están fortaleciendo frente a la extrema derecha son precisamente los partidos verdes. ¿Por qué? Porque tienen una visión abierta, respetuosa con la diversidad cultural, totalmente favorables a la integración, digamos, y a la acogida de personas refugiadas y migrantes, pero también tienen una alternativa de modelo económico a un modelo heredado del siglo XX que no está dando respuestas a las necesidades básicas de las personas, que está creando desigualdad no solo en Europa, en los países occidentales, sino, por supuesto, en otras partes del mundo. Y yo creo que ahí reside el éxito en construir una alternativa tanto en lo cultural como en lo social y en lo económico y también, en este caso, en lo ecológico. O sea, que realmente sea algo distinto a lo que se ha venido defendiendo durante el siglo XX. Estamos en el siglo XXI, hay demasiados cambios, demasiadas variables nuevas y esa incertidumbre que siente la sociedad y que es normal y que todos sentimos en nuestro día a día, que va a pasar mañana, que va a pasar dentro de cinco años, creo que solo puede apaciguarse o solo puede, digamos, la sociedad sentir que llevamos un rumbo cuando hay una alternativa clara al proyecto político. Y volvemos al inicio de la conversación. No hay proyecto político en este momento en el debate, sino que hay ruido. Y yo creo que nuestro trabajo, eso es lo que tratamos de hacer en el Carrequín Podemos, es poner encima de la mesa un proyecto político que dé respuesta o que pueda servir de brújula hacia un mundo mejor y a una Euskadi más justa. Pues Rosa Martínez, coordinadora del grupo parlamentario del Carrequín Podemos, le agradecemos el que ha estado esta mañana con nosotros. A vosotros por invitarme. Que tenga buena jornada. Es que te casco. Gracias. Te gustaría pre...